Callada te acercas a mi y pones el mundo a mis pies Te entrego de golpe mi amor como ayer De pronto te veo sonreír, me pides que lo haga otra vez Tu cuerpo se empieza a encender y me quemas Voy perdiendo de nuevo el control, me vas llevando Tu manera de hacer el amor me mueve así Tu manera de hacer el amor me ha trastornado Cada noche en tus brazos mujer me dormiré Tu manera de hacer el amor me tiene atado Cada día a tu lado mujer despertaré Voy perdiendo de nuevo el control, me vas llevando Tu manera de hacer el amor me ha trastornado Cada noche en tus brazos mujer me dormiré Tu manera de hacer el amor me tiene atado Cada día a tu lado mujer despertaré Tu manera de hacer el amor me ha trastornado tornado, cada noche en tus brazos mujer me dormiré, tu manera de hacer el amor me tiene atado, cada día a tu lado mujer despertaré, tu manera de hacer el amor me tiene atado me ha transformado, cada noche en tus brazos mujer me dormiré